¡Uro Rancho, vale! Aquí estamos, hijos de siete, por favor, allí. ¡Vaya! ¡Vaya! Y ahí te vamos, Michoacán. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Vayos! ¡Hasta la tierra caliente! ¿Dónde está mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra. Trabajaste con el fiarraiz Y sembraste las parcelas Y le ayudaste a tus padres ¡Vaya! Y cocinaste con la llave ¡Vaya! Unos se creen rancheros Porque lo dicen corrido Con sus bocas alteradas Creando valencia en caminos Eso no es ser un ranchero ¡Aquí en China les digo! ¡Vaya! Hijos del pueblo y de rancho Eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es pura bendición No se avergüencen del terre ¡Vaya! 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 A ver humildemente paisanos Levante la mano Al sombrero El que no se avergüencen de su tierra ¡Vaya! Eso aquellos que han trabajado Ya han luchado incansablemente Para llegar Y aquellos que ya estaban aquí O ya nacieron aquí ¡Vaya! Grupo adelante No se avergüencen del rancho Porque no tienen su tierra ¡Vaya! 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 Uno Michoacán y José Siete por cuatro ¡Vaya! 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 Este verso que sigue Es para aquellos que cantan Narco corridos Sí señor, yo soy del rancho, soy de Botosia Y ni pinche caballo tiene pali Unos se creen rancheros, porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas, creando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero En California les digo Hijos del pueblo y de rancho, eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre, eso es una bendición No se avergüenzan del terreno Humildemente quiero escuchar un pinche grito ranchero Y ahora nos vamos con otra para mi gente Trabajadora, Caminos de Michoacán Suéltamela Suéltamela Jala Jala Eso, saludcita a las mujeres oigan Jala A un rato A un rato Un rancho Jala Eso Cariñito Cariñito donde te hayas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas por rumbos de la bacana Te vieron cuando pasabas por esa Mora y nueva Italia Mora y nueva Italia Como dice Caminos de Michoacán Eso Y luego Y pueblos que voy y paso Eso Por eso Si saben en donde están Porque me la están negando Y me liqueando en Zaguayo Y voy Como dice mi gente, como cantamos Pa' ciudad Y Ese grito mexicano ¡Vale! 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 Quédense muchachitas, porque ando enamorado, por mí me están en la mano, la vida me vale un trago, soy nacido en Michoacán, me dicen borracho alegre, que será rayo, si un día no me echo un trago, me siento un hombre sin suerte, por eso es que ando tomando, un poquito, para no estar triste siempre. ¡Vale! Y ahora vámonos con un zapateado, suéltenme al pinche toro de una vez, hijos de 7 por 4. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale, no va! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Vale! ¡Eso! ¡Manos arriba, valsa, ahí va ya! ¡Solo, solo, solo! ¡Sombrero arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese torito es mío! ¡Soltenme al toro, hijos de 7 por 4! ¡Soltenme al toro, que lo quiero ginear! ¡Soltenme al toro, una vuelta si le aguanto! ¡Soltenme al toro, que lo quiero capotear! ¡Apa toro, apa toro, chupetoro, no me vayas a tirar! ¡Apa toro, apa toro, apa toro, esta monta se las quiero dedicar! ¡Beso! ¡Y ese torito es mío! ¡Ariba las mujeres tónxicas como el toro! ¡Ase, mano! ¡Igualitas! ¡Ajajajaja! 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 ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Soltenme al toro! ¡Hijos de siete por cuatro! ¡Soltenme al toro! ¡Que lo quiero ginear! ¡Soltenme al toro! ¡Una vuelta si le aguanto! ¡Soltenme al toro! ¡Que lo quiero capotear! ¡Apatoro! ¡Apatoro! ¡Chupetoro! ¡No me vayas a tirar! ¡Apatoro! ¡Apatoro! ¡Esta monta se las quiero dedicar! ¡Besame! 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 ¡Y ahora asombrando arriba! ¡Valí! ¡Viva la alegría! ¡Es Señor! ¡Arriba el rancho! ¡Besame! ¡Y áltenme al toro! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Vamos, Orgaz! ¡Ap catoro! ¡Y ahora nos vemos con Juan Colorado porque soy de tierra caliente! ¡Bale! ¡Bale! ¡Vaja! ¡Bala! ¡Sol! 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 ¡Aaaah! 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 ¡Coderado, viejo, soy señores de Michoacá! ¡Aaaah! ¡Dónde es! ¡Oh! ¡Estamos más salidores al girarme en este sol! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Winco conocía en este sol, ¡Plata y mar! ¡Y! ¡Y! ¡Olejito! ¡Dó pistola así! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Que viva mi caramillo! ¡Que viva mi caramillo! ¡Que viva mi caramillo! ¡Que viva mi caramillo! ¡Mucho! ¡Aaaah! ¡Mucho! ¡Mucho! Con el peño y su marzo en mi cuerpo cruzo de luz Cada pelo que paso, de guarida siempre un amor Ya Se me contó la orilla, los milón Allá salí. Debemos que me encuentren por el rubro de Apeso, que viva en el tierra de viola, y la concha no queda en el camino, pero yo soy, su cuello de Apeso, que viva en mi tierra de viola, y la concha no queda en el camino, y el sueño de Apeso, que viva en el campo, ¡Ese pinche grito alegre! ¡Ese va! ¡Gracias, gracias! ¡Saludcita! La vida es una y es media, pero con la tristeza se hace muy mal eso. ¡Pinche grito alegre, Maddie! ¡Eh! ¡Échale mi tierra! No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy triste. Ahojado en mi soledad. No es novedad, antes ya me había dejado, antes ya me había borrachado, por culpa de una mujer. ¡Igrata! 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 No es novedad, si alguien puede salvar, si alguien puede salvar, si hay una mujer que me salva. El hombre, esta perra, la cantamos soledad. ¿Cómo dice? No es novedad, si alguien puede salvar, si alguien puede salvar, si alguien puede salvar. ¡Ay! 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 Vamos a ver el ambiente de esta noche, es sábado y el cuerpo ya lo sabe. ¡Oh! ¡Así que dice! ¡Uno! Y dos. Y tres. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí, 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 sí Oh, ven, vamos allá, oh, ven Sobre, 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 sobre En la ciudad, si no me cuido Salgo la rana, en el arco En la ciudad, el baile de ciudad Si no me cuido, salgo la rana En la ciudad, el baile de ciudad Me любовo safer Ya rana, nadie Me marcaro no bailar En la ciudad, el würden bailar Me contó el sol Le hago una boda Y esta noche me quitan bailar En el revolver, vida Salga, sí, 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 sí En California no va a ir, en Arizona no va a ir, en Arizona no va a ir, en Arizona no va a ir, en San Francisco y va a ir, en Balea sin parar, en Balea sin descansar, que tiene nada, en Arizona no va a ir, en San Francisco y arriba las mujeres. ablado, a uno k más arriba lo dice Vamos, dice Vamos, 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 sigue, sigue Juega Vamos a disfrutar, sigue, sigue Vamos, vamos, sigue, sigue Vamos a bailar, bailar Y bailar, bailar, bailar Sin descansar, que tierra caliente Y bailar, esa camisa Que me cuesta Y bailar, bailar Y bailar, bailar Sin descansar, que tierra caliente Y bailar, esa camisa Que me cuesta Vamos, a bailar, sigue, sigue 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 Y vamos a ver cómo anda el ambiente esta noche Dónde está el grito de las mujeres hermosas Grupo Adelante, todos y de ellas, todas, ahora el chifido de los hombres, Cali, así me gusta, es un sábado para divertirnos, así que hay mucha música por delante, y ahora estamos Tierra Cali, gracias por seguirnos siempre en las redes sociales. Grupo Adelante, desde el rancho, hasta Madera, California, hijos de 7x4, ánimo, otra dice, novia bonita, 2, 3, 4. Me llame de ver, por tu silencio, me haces alasar, o eres un sábado, donde yo quiero estar, tu haces el frijal. ¡Aquí menos! ¡Sobres, sobres, sobres! ¡Aquí menos! ¡Aquí menos! ¡Es el grito mexicano! Se llama Ernestina, dice, uno, dos, tres, ¡tú, go! ¡Aquí menos! ¡Tú, go! ¡Lleve la gente! ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, cantamos! ¡Y bailamos! ¿Dónde está el grito? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Y bailarán! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Que se me ve con destreza! ¡Que hace fe! ¡La cabeza! ¡La ruta se está quillando! ¡Y el calor! ¡Y el calor! ¡La están botando! ¡Aquí menos! ¡Aquí menos! ¡Dios! ¡Otra cosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡México nunca se cansaron! ¡México nunca se cansaron! ¡A ver, levanten las manos los de Guatemala para verlos! ¡Los de México! ¡Hay alguien de Honduras! ¡El Salvador! ¡Bienvenidos a los que vengan! ¡Gracias por estar aquí! ¡Mucho cariño! ¡Tahuacana, Michoacán! ¡Esa es mi tierra pues! ¡Chomuco! 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 ¡Italia! ¡Chomuco! ¡Grupa adelante, venga! ¡Vamos! 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 ¡Está poniendo pinches románticos de una vez! ¡Le vas a cantar a las tóxicas! ¡Así las queremos aunque sean bien! ¡Aunque sean tóxicas! ¡Las queremos un chingo! ¡Vamos! ¡Si tú te vas! ¡Vencen! ¡Vencen! ¡Me dejarás! ¡Un punto en la garganta! ¡Vamos! ¡Que me ahogará! ¡Guerra cañega! Eso es cierto Vamos a cantarle a ellas con cariño Salucita por la calor, oiga que calor está haciendo esta noche Por ellas y donde esté ese pinche grito enamorado Salucita Y ella Vamos dice Si tú te vas, me dejarás Tu nudo en la garganta Vamos a cantarla Que me abogará Si tú te vas, te llevarás Te llevarás Todas las en mis ojos Y mi felicidad Vamos, Melissa Si tú te vas, un río crecerá Quizás la de mi arena No se podrá, se caerá Si tú te vas, el sol se caerá Sufrirá las estrellas Sufrirá las estrellas Un beso de la garganta Y te vas, se asume Tierra cae Y esta va para todos aquellos que andan enamorados Vive el amor Ese pinche grito mexicano Así se canta en mi rancho bien enamorado ¡Ven! Venga Como dice Y nos seguimos en el dama Cito Y ahora nos vamos con otra Con mucho cariño para todos ustedes Dicen Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Amor y amor Amor Sin ti, mi vida Sin ti, me muero Tierra Cali ¿Cómo dice? Pequeno no te dejaré ¿Por qué no puedo estar contigo? Me siento muy feliz Y siento boca del cielo Estranca la tía que es horas Y más te deseo Mi cama te llama y te quiero Todos los que se aman Vamos a cantarlo Que se oye bolígulizador Amor Amor ¿Cómo dice? Te quiero Bolígulizador Tu cara y tu cuerpo Sentir tus besos Amor ¿Cómo dice? Amor Sin ti, mi vida Sin ti, mi vida Sin ti, mi vida Sin ti, mi vida Arriba las mujeres Arriba las mujeres Anda prendía a las mujeres esta noche Un trago por las tóxicas Las tóxicas no son malas, de veras Miren, todo el hombre tiene una tóxica Así que no la hagan de pedo Mi vieja es la más bonita Me dijo el padre de allá del rancho Te casaste con la mejor mujer La mejor polla Ni madres Todas las mujeres son tóxicas Disculpen, eh Si alguien ofendí Pero todas son tóxicas De una manera u otra Sí, es cierto Por un maldito amor Órale, pues ¡Salud! ¡Sinca! ¡Ay! ¡Onta ese pinche grito dolorido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! Y ahora sí ya me puse mareado Gracias Yo tengo el amor Tú me das olvido Hablo en baja voz Contestas a gritos Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que he sido ¿Cómo dice? Porque te me largas Porque te me largas Muy lejos de mi miedo Pero aunque seas mala Te distraga Aunque sea tu padre Se perdona Aunque ya sea tarde Te voy a esperar Y te doy calor Y te doy calor Si me ves con otra Te va a doler Y cuando estés triste Vas a saber Como lloraba un hombre Por un maldito mujer Y eso es cierto ¡Vale! Habiéndese mejor Un pinche grito adolorido Que se oiga Con sentimiento ¡Vale! Cuando yo me muera No quiero que llore Cuando yo me muera Quiero que me canten Mis tristes canciones ¡Vale! El día que me muera Llévenme pa' mi rancho Allá mismo Porque cuando uno se muere Ahora sí es un hombre bueno Cuando estabas vivo Nadie te buscaba Pero ya muerto Eres el hombre más bueno del mundo Cuando me muera No quiero Que me tenga compasión Nacimos para morirnos Eso lo impuso mi Dios No quiero Ni una tumba especial Tan solo quiero Señores Un entierro Sin llorar Y como siempre Cuando uno se muere Llegan las mujeres interesadas Que se reúnan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque este hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me enterren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Es un pinche grito dolorido Que el día que me muera Llévenme a mi rancho Hijos de siete por cuatro Y ya les dije Y no me respeto Gracias Ahora le cantamos A los que andan pisteando alegremente Hijos de la mañana Ni modo Que no le cantemos A los tóxicos De parte de las mujeres Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esas seré feliz Salucita y un pinche grito Que salga hasta mi rancho Cuarenta copas de vino Y ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esas seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida y ya no es sin Y arriba mi gente trabajadora Salucita y un pinche grito Salucita a los que andan pisteando Levante la cerveza Bueno esta noche ya está caliente El mezcal ya me lo tomaron Me acabaron el pinche mezcal Salud Voy a agarrar una cerveza fría De una vez Para los que andamos pisteando Dicen que yo soy el borracho alegre Y una vez que se sepa Aquí en Madera, California Ha quedado grabado Así que no quieran No crean que me enojo Porque me dicen que tomo Alguna cerveza Estoy bien a gusto Y vale gorro lo que diga la raza Lo que digan los que no están aquí Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va su amor Salucita y un pinche grito Alagre ¡Baní! 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 ¡Arriba rancho en la mañana! ¡Salucita, primo! ¡Baní! ¡Baní! ¡Soyes! 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 Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va su amor ¡Baní! Maldita suerte Que a mí nunca se me quita ¡Baní! Maldita suerte Maldita suerte ¡Baní! Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Y no correrá Y no correré a buscar más Maldita suerte Maldita suerte ¡Eso es cierto, paisanos! ¡Vamos para el bebé! Saludos para Felipe Arellano y familia y amigos de Cusantla, Michoacán Así nomás queda el saludo, gracias ¿Qué pasó? De repente te buscó, ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Y si pasa, hermano, vida, yo lo sé Siendo tú, mi ángel, y no te valore ¿Cómo dice? Si me gustaste, perdóname Vamos a cantarlo Moriré ¿Cómo dice? Si me vienes esta noche Moriré Tengo hambre, tengo frío, tengo sed Se hambre, tengo frío, tengo frío, tengo frío Vamos a cantarlo Dice Lloraré ¿Cómo dice? En trescientos mil veinte años lloraré Si después de eso, yo te volveré a ver Es maravilla Es maravilla Y eso es cierto, paisajas Salucita y por ellas cuatrocientos Que las amamos un chingo Que la amamos un chingo Y eso es cierto, paisajas Y eso es cierto, paisajas Pinche grito alegre Y eso es cierto Y eso es cierto Y eso es cierto Ya nos vamos a ir y queremos cantar canciones que no son de plena Pero nos gusta cantarlas Esta noche para ustedes en Madera, California Cabrón y Vago, dice Porque así somos Aunque seamos de rancho Así nomás Ahí lo van a enrazar Como dice He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vano Muchas han tratado Toma este fotro Mas no me he dejado A mi hijo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar Hoy por tal motivo Por eso de gusto Rindo por las damas Y por los Así como Don Gavino Nunca he perdido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al tener la vida No hay devoluciones Amigos Pinche grito alegre Muy bueno Gracias Qué bonito Hay que vivir la vida Pero para adelante Con positividad Pero si somos cabrones Yo no sé Pero yo también lo creo Y ahora Ahora les canto Que me lleve el pinche diablo Hasta el rancho Y eso es cierto Y por el siguiente Y por el siguiente Y por Ya sé bonita Y por el siguiente El que no cante Como dijo Don Juan Sebastián El que no cante Es porque ya está muerto Mira Qué rayos Me pasa a mí Que quiero Que quiero Que quiero Que quiero Maldito sea su amor Como te estoy Adorando Que suerte Me cargo yo Y será Haber nacido Haber nacido ¿A qué Debía conocer Como dice Si era Su caso Perdido Como les dije Que no cante El que está muerto Vale Vale Dice Si un día Te fuiste De mí Si te perdono Pa' qué Si te maldigo Sigo pegado, grito, tú sigue feliz, como dice el futuro, fui a mí. ¡Suscríbete al canal!